El consumo de la utopía romántica, el amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Autoría de Eva y Luz. Conclusión. ¿Un final feliz? Y en las personas hay una cierta dignidad, una soledad. Incluso entre marido y mujer media un abismo. Y esto debe respetarse, pensó Clarissa contemplando cómo Richard abría la puerta. Se trataba de algo de lo que una no podía desprenderse ni quitarlo al marido contra su voluntad sin perder la propia independencia. El respeto hacia una misma. Algo en resumen inapreciable. Cita de Virginia Woolf en La señora Dalloway. Para los lectores que conservan cierto escepticismo, las oscilaciones emocionales que se describen en el presente libro pueden parecer totalmente desconectadas del capitalismo. Pues la fluctuación entre pasión y razón, entre la rutina de la vida cotidiana y los estados de exaltación sentimental, constituye un fenómeno universal. Por lo tanto, la pregunta que debe responderse en última instancia es la siguiente. ¿Qué diferencia supone la utilización del lenguaje, los bienes y los paradigmas del mercado para dar cuenta del vínculo romántico? Al fin y al cabo, ¿por qué sería tan importante saber que las contradicciones persistentes del sentimiento romántico han asumido las formas y los lenguajes culturales del mercado? La respuesta a estos interrogantes tomará la forma de una recapitulación sobre los resultados principales de la investigación realizada. La historia del amor. La imagen más popular del amor que con frecuencia se repite en los textos de psicología social representa un sentimiento, entre comillas, ciego en su origen, pero que en general recupera la razón cuando disminuye el enamoramiento inicial. Ahora bien, como el presente trabajo coloca el foco y atención en los significados cambiantes del amor, la imagen que observa de éste es más compleja que la representada en las historias de amor típicas de la sociedad contemporánea. La pérdida de potencia que ha sufrido el modelo del amor como emoción intensa y espontánea se debe en parte a que hoy en día ese modelo esté inmerso en uno más amplio, de liberación sexual. Y también a que el conocimiento gradual y progresivo de la otra persona se ha transformado en la única vía supuestamente confiable para construir un lazo romántico. Dado que la sexualidad ya no necesita sublimarse en el modelo espiritual del amor y que la experimentación con una variedad de parejas se concibe como un requisito para la, entre comillas, autorrealización, la naturaleza absoluta de la experiencia del amor a primera vista ha ido desapareciendo para dar lugar al hedonismo consumista del ocio y a la búsqueda racionalizada de una pareja apta. Por lo tanto, hoy en día, la etapa inicial del romance codificada en la práctica de las citas o salidas románticas está compuesta por la búsqueda de placer y por el acopio de información sobre los candidatos potenciales. En este sentido, la práctica de las citas constituye una institucionalización de los encuentros románticos sin el objetivo del compromiso. Puede adoptar la forma de hilos amoríos breves que se agotan en sí mismos o corresponder a la búsqueda de la pareja adecuada mediante una sucesión de candidatos. Sea cual sea el caso, la interacción romántica inicial suele darse en la esfera del consumo de ocio, caracterizada por el anonimato y el hedonismo. Así, las prácticas de las citas contienen tres experiencias emocionales y culturales que muchas veces entrelazan pero también pueden adoptar una forma pura e independiente. En primer lugar, gracias al aumento en la legitimidad del placer erótico como fin en sí mismo, ya sea para los hombres o para las mujeres, el encuentro romántico suele adquirir un matiz principalmente sexual en tanto oportunidad para la experimentación, a menudo justificada en términos de la, entre comillas, autorrealización. En segundo lugar, la esfera del consumo ofrece el marco para la formación del vínculo mediante el consumo periódico de ritos formales o liminales de ocio, ya sea que el encuentro se oriente hacia un compromiso a largo plazo o que tenga la intensidad breve de un amorío. Por último, la formación del vínculo romántico puede expresar una conducta interesada cuyo fin sería combinar las necesidades y las preferencias propias con las ventajas y desventajas de la otra persona, ya sea de manera racional y consciente o mediante la movilización semiconsciente del hábitus que se produce al compartir gustos culturales, formas de hablar y actividades recreativas. Resulta difícil determinar a partir de los datos recabados si la forma central del vínculo romántico es la sexual, la ritual consumista o la racional económica. Más bien, la información obtenida parece indicar que ese vínculo exige la habilidad de pasar de una a otra modalidad sin mayores impedimentos. En la práctica de las citas, el placer y la utilidad, la gratuidad y el lucro, la racionalidad y la irracionalidad, el azar y el destino social, están tan imbricados que se confunden. En este sentido, las citas constituyen una forma de interacción amorosa típicamente postmoderna. Como plantea Mike Featherstone 1992, Fin de la cita Ese hedonismo que según Daniel Bell deriva de la contracultura bohemia no contradice el espíritu del capitalismo contemporáneo, sino que más bien señala la existencia de una disciplina más novedosa y avanzada del yo, pues se apoya en una intensa racionalización de la esfera cultural y de la personalidad que las incorpora a ambas en la lógica económica del capitalismo tardío. Mientras que la práctica de las citas funde y desdibuja los límites entre la búsqueda racional de una pareja compatible y el consumo hedonista de ocio y placer sexual, la vida matrimonial se estructura en torno a una alternancia más rígida entre la rutina del universo cotidiano y los ritos periódicos de fusión romántica. Si bien popularmente se afirma con tono de lamento que la disminución de la intensidad inicial representa una amenaza para el matrimonio, el análisis realizado a partir de la presente investigación indica que los momentos de exaltación romántica cobran sentido en virtud del polo simbólico de lo cotidiano, la monotonía, el cansancio, lo pedestre, pues resultan significativos justamente porque duran poco y no se sostienen en la vida diaria. Lejos de marcar una mengua del amor, el ingreso en el mundo, entre comillas, profano de la vida diaria, es decir, en el universo de la vida matrimonial, marca el comienzo de una alternancia rítmica entre momentos cotidianos y modalidades, entre comillas, sagradas, de interacción romántica. La estabilidad de la vida matrimonial depende de que se logre mantener ese ritmo. Sin embargo, como se señala en el capítulo 5, no se trata aquí de una simple oscilación entre lo sagrado y lo profano. Dado que nuestra cultura nos presenta un flujo incesante de imágenes e historias con un alto grado de estilización sobre la versión volcánica del amor, lo profano también se inscribe sobre el telón de fondo de lo sagrado, de manera tal que la vida cotidiana debe, entre comillas, justificarse en función del ideal romántico. Desde aquí se plantea que esta tarea corresponde al etos terapéutico de la clase media, cuya reformulación del vínculo romántico en términos más mundanos como el compañerismo, como la amistad y la compatibilidad, le confiere a lo cotidiano cierta exaltación propia del romance. Es más, aunque dicho etos con frecuencia parece ofrecer meros consejos paliativos para las diferencias de la vida cotidiana, como aprender a ceder o aceptar al otro tal como es, al mismo tiempo brinda un poderoso discurso emancipatorio, basado en el autoconocimiento, la igualdad entre los géneros y la apertura comunicativa. Aún cuando a menudo se concibe el universo de lo cotidiano como un dominio carente de los significados rituales intensos que caracterizan al universo del ocio, el primero recupera en parte cierto sentido mediante una narrativa del progreso que subordina el éxito de la relación al autoconocimiento y la comunicación sin restricciones. Al igual que la práctica de las citas, la práctica cotidiana del amor también presenta distintas dimensiones culturales. Una de ellas es la coordinación pragmática de las actividades de la pareja, es decir, las operaciones mundanas de la vida diaria. En una era cuyo concepto de intimidad debe conciliar cada vez más las necesidades contrapuestas de hombres y mujeres por igual, la amenaza del conflicto siempre está en ciernes. Hoy en día, la vida cotidiana de la pareja se ve acuciada estructuralmente por las desavenencias que son el resultado natural y necesario de la mayor igualdad femenina. Así, la definición contemporánea de la intimidad supone la existencia inevitable de cierto grado de enfrentamiento que se ve acompañado entonces por la práctica de la resolución de conflictos mediante la comunicación, componente necesario de la vida en pareja, sobre todo para las personas de clase media y media alta. Nota de la autora En el momento de escribir este libro, aún no se había publicado El normal caos del amor de Ulrich y Elizabeth Hershanshem, cuyos profundos análisis hubieran sido de gran utilidad para este trabajo. Fin de la nota de la autora Ahora bien, dicha práctica no solo rescata el funcionamiento pragmático de la pareja, sino que también promueve una racionalidad comunicativa, lo que a su vez supone la posibilidad de lograr un estado de amor y comprensión entre dos sujetos autónomos mediante la comunicación de las necesidades propias y la aceptación de las ajenas como legítimas. La racionalidad comunicativa se erige entonces como el límite difuso entre la satisfacción de las necesidades en términos económicos y la noción de la intimidad como ágape, es decir, la entrega gratuita del amor al otro por ser quien es. O sea, un sujeto único y reductible a una lista de atributos. Cabe preguntarse entonces si esta historia tiene un final feliz. ¿Se presenta como un avance con respecto a la concepción anterior del amor o hemos perdido más de lo que ganamos? Esta pregunta sube desde origen a otro interrogante sobre los criterios que se pueden aplicar para responderla. Según gran parte del pensamiento sociológico y moral, los valores y las orientaciones de la vida privada se oponen rotundamente a los de la esfera comercial. Todo préstamo efectuado de este ámbito correría en detrimento de la esfera privada. Bajo este criterio, la historia que aquí se relata estaría vaticinando la extinción del amor. No obstante, esperamos más bien que esta historia impulse a sus lectores a reevaluar el carácter sacrosanto de dicho criterio. Un argumento a la vez marxista y elitista que supone la decadencia actual del amor desde una posición contraria a la cultura de masas atribuye mayor autenticidad al amor representado en la literatura del romanticismo porque en ella los enamorados reafirman su pasión frente a un orden social opresivo. Sin embargo, si el amor moderno o postmoderno parece, entre comillas, domesticado en comparación con aquel, pues la cultura que lo rodea no lo niega, sino que lo fomenta. Esto se debe a que el orden social ha cambiado de manera tal que hoy en día se reconocen las reivindicaciones de libertad, autorrealización e igualdad que contenía aquella visión utópica del amor. Los enamorados de aquel periodo sufrían precisamente por esos valores y la cultura romántica actual, a pesar de parecer hedonista y entre comillas ligera, representa el triunfo póstumo de esos enamorados. No puede negarse que el amor tal como se lo concibe hoy en día potencia a los enamorados y les otorga más control sobre su propio destino romántico. B.A.C. Kerr, 1994. Descartar la importancia de este fenómeno equivaldría en parte a recubrir de glamour la derrota y la muerte de las víctimas premodernas del amor, mujeres en su mayoría, y a leer sus historias de lucha y sufrimiento con nostalgia y envidia. Otra objeción más seria es la que proviene de la noción pesimista de desencanto en la sociedad capitalista, planteada por Beba y desarrollada por Habermas, cuando sostiene que la esfera de las relaciones humanas debe mantenerse separada de la racionalidad instrumental que caracteriza a la economía, la tecnología y el Estado. Si bien no disentimos con los principios básicos de este planteo, consideramos que el sociólogo debería ampliar esas categorías con una perspectiva empírica y relativa. En efecto, según el contexto, los bienes y los valores asociados con el intercambio comercial pueden reforzar o socavar el vínculo romántico. El etos terapéutico, por ejemplo, puede fortalecer los lazos románticos en las parejas de clase media, pero también puede dividir a hombres y mujeres en las familias de clase obrera. Asimismo, el léxico instrumental de las necesidades y las preferencias puede convertir a las personas y a las relaciones en bienes negociables, pero a su vez puede contribuir con la igualdad femenina. Un restaurante fino puede funcionar a la vez como marca de posición social y como elemento para la renovación ritual del vínculo romántico. Es posible que esta afirmación parezca demasiado simple, pero se trata de un punto fundamental para la sociología. No podemos suponer a priori cómo van a interactuar la esfera del intercambio comercial y la esfera privada, ni cuál será el resultado de dicha interacción. Más bien, debemos investigarla de manera sistemática y empírica en diferentes contextos sociales, étnicos y de género. No existen normas absolutas o universales para evaluar las formas que adopte el amor. Los criterios aplicados en este trabajo provienen de una tradición en particular. Son el legado de la modernidad y del iluminismo. Se trata de una tradición que valora el autoconocimiento, la igualdad, la autonomía y la tolerancia. Cabe preguntarse entonces si el amor moderno en realidad responde a estos valores. ¿Promueve la igualdad y la tolerancia o perpetúa las desigualdades en el poder y frustra la necesidad de apertura y comprensión? ¿Qué tipo de autoconocimiento ponen a nuestro alcance las prácticas y los discursos autorizados del amor? ¿En qué medida lo hace? ¿De qué manera y hasta qué punto le aporta sentido a la vida y el amor moderno? Como se ha observado en las entrevistas que aquí se documentan, las personas de clase media y media alta son quienes gozan de mayores posibilidades cuando se trata de hacer realidad el potencial de la utopía romántica, pues cumplen con los requisitos necesarios en materia económica y cultural, dado que las prácticas románticas de la actualidad se adaptan a su identidad social en general y a su identidad laboral en particular. Aunque resulte paradójico, las personas de mayor poder adquisitivo son quienes más acceso tienen a estos significados utópicos, pero el amor romántico no les brinda un conjunto fijo de valores ni un sentido estable de la identidad, como sí lo hacía la religión en el pasado. El motivo de esto no es como sugiere un conocido teórico conservador, que los sujetos contemporáneos padezcan de cierto relativismo amoral. Himmel Farf, 1995. Más bien, se trata de sujetos que están comprometidos al mismo tiempo con demasiados valores simultáneos, institucionales y anti-institucionales, impulsados por los intereses económicos y a la vez convencidos del potencial creativo que poseen las emociones y la espontaneidad. Hoy en día reconocemos con mayor apertura nuestra propia multiplicidad de deseos y el carácter inevitable del conflicto en los vínculos románticos. Gozamos de mayor libertad para elegir pareja, pero a la vez hallamos un número mucho más alto de candidatos potenciales. Lo que se encuentra en juego es ese bienestar personal que resulta fundamental para la identidad de la clase media, concebido como un estado de holgura económica, satisfacción en la esfera íntima y autorrealización. Gracias a esa pluralidad de valores y emociones, los sentimientos románticos se han tornado menos inteligibles y más vulnerables a un cuestionamiento angustioso acerca de lo que realmente significa estar enamorado. De hecho, si la pasión incontenible y las sensaciones pseudo-religiosas ya no constituyen signos confiables de amor verdadero, si debemos luchar por la igualdad hasta en la esfera más íntima de nuestra vida diaria, ¿cuál sería la esencia del amor en el dominio de lo cotidiano? En la actualidad, la pasión se funde y se confunde con los intereses personales. El matrimonio y el amor quedan sujetos a la prudencia sobria del accionar económico y a la búsqueda racional de la igualdad y la satisfacción personal, lo cual lejos está de corresponder al relativismo amoral que según algunos ha destruido las relaciones humanas y los, entre comillas, valores familiares. Este desencanto con respecto a la pasión romántica se ha visto aún más profundizado por su propio éxito en la cultura de masas y en los medios masivos de comunicación. Debido al uso generalizado de romance para vender bienes y servicios, éste se ha transformado en una forma vacía, totalmente consciente de sí mismo en tanto código y cliché. Hemos adquirido la plena conciencia de que, en la intimidad de nuestras palabras y nuestros actos de amor, no hacemos más que repetir libretos culturales que no hemos escrito nosotros. Hoy en día, sólo las personas que viven en condiciones de privación cultural se ven compelidas a creer en las fórmulas románticas. A mayor capital cultural, mayor alienación con respecto a la cultura. La típica enamorada postmoderna de clase media trata sus creencias románticas con la ironía y el escepticismo de una conciencia post-froyana y post-marxista. A su vez, el etos terapéutico hace su propio aporte a esta alienación. En tanto terapia, su objetivo siempre ha sido, entre comillas, curar. Y existe una tradición de larga data que relaciona la pasión romántica con la enfermedad. Así, el etos terapéutico se dispone a curarnos de todo elemento psíquico que va a dar, o subierta, el autocontrol racional. Nacido de la hermenéutica de la sospecha froyana, propone un régimen de autoconocimiento caracterizado por el escepticismo, que pone a prueba toda experiencia en busca de restos de irracionalidad o falsas creencias. En la cultura post-moderna, los medios masivos de comunicación ensalzan la, entre comillas, fe romántica, al tiempo que el etos terapéutico la deconstruye. Esta constelación de elementos, pluralidad de emociones, ritos consumistas y autoconciencia crítica, genera una crisis caracterizada por una gran dificultad para interpretar los sentimientos propios, una profunda desconfianza en el amor y una confusión entre sus expresiones racionales y sus expresiones irracionales. Además, en los estratos con mayor nivel económico y educativo, las elecciones asociadas con el estilo de vida se han transformado en la base de las relaciones y de la identidad social, lo que contribuye con la racionalización del romance. Esta crisis en el sentido del amor encarna la crisis del sentido que Beba identifica como sello distintivo de la sociedad moderna. En la medida en que tratamos de controlar nuestra vida mediante la administración racional de nuestras relaciones, las experiencias que trascienden esa racionalización se tornan más esquivas y nuestro anhelo de vivirlas se torna más urgente. No obstante, este ejercicio de control sobre la vida privada también puede adoptar un carácter emancipatorio. En una época de corporaciones gigantescas y capitales multinacionales, la vida privada constituye uno de los últimos espacios que posibilitan la experiencia individual de control y la autonomía. El hecho de que esa autonomía se enmarque en el lenguaje del mercado es apenas una de las numerosas ironías que representaron un desafío para Marx cuando tuvo que enfrentarse con el capitalismo industrial. Asimismo, la confusión que reina en la actualidad con respecto a las actitudes románticas es consecuencia de aquello que Stephen Kerr, 1994, define como una conciencia más, entre comillas, auténtica del sentido del amor, un mayor autoconocimiento, una conciencia más plena de las dificultades existenciales que implica amar a otro y una mayor habilidad para ejercer la libertad y la autonomía en el dominio del amor. Desde aquí planteamos que la capacidad de vivir el amor en un sentido auténtico se reserva sólo para aquellos cuyas vidas no están determinadas por la necesidad. La represión de las emociones y la desconfianza en la expresión verbal que exigen los trabajos de los hombres de clase obrera son dos elementos que se contradicen con el ideal de intimidad y expresividad propio de la clase media y adoptado por las mujeres de la clase trabajadora. Las condiciones de vida de esta clase y sus limitaciones en el ingreso, el tiempo libre y la educación obstaculizan aún más sus posibilidades de vivir el, entre comillas, sueño romántico. En cambio, la clase media y sobre todo la clase media alta gozan de ciertos beneficios que contribuyen a que sus relaciones cumplan con los estándares promovidos por los medios de comunicación y mitigan las diferencias de género, como el avance de las mujeres en el campo laboral y la importancia atribuida al autoconocimiento y a las competencias expresivas e interpersonales. De todo esto se pueden extraer tres conclusiones. Que la intersección de la esfera del intercambio comercial con la vida privada se da de distintas maneras en la clase media y en la clase trabajadora. Que el romance constituye un bien cuya distribución es desigual en nuestra estructura social. Y que el amor ofrece libertad personal solo a aquellos que ya gozan en cierta medida de una libertad objetiva en su campo laboral. Por lo tanto, esta investigación presenta una serie de consecuencias para las posturas, ya sea de derecha o de izquierda, que nos advierten sobre la decadencia de los valores familiares y el sentido comunitario. En primer lugar, la desaparición de los valores victorianos que con tanta superioridad moralista lamentan los apóstoles conservadores del apocalipsis fue causada, en gran medida, por las mismas fuerzas económicas que ellos elogian y pretenden dejar en libertad. No se puede promover los intereses individuales frente a toda forma de solidaridad colectiva en la esfera económica y a la vez denostar el triunfo de esos intereses en la esfera familiar. En segundo lugar, es probable que el amor romántico contribuya con esa desintegración de las redes locales y de la responsabilidad cívica que hoy constituye una de las críticas comunitaristas al pensamiento liberal, pues fomenta la obtención de las principales satisfacciones emocionales mediante las experiencias individuales que se asocian con los ritos de consumo. Sendell, 1984. Todo programa para, entre comillas, reconstruir el tejido social debe asumir que la combinación del amor con la cultura consumista postmoderna ejerce un poder imposible de disipar con rapidez y facilidad, dado que se encuentra profundamente arraigada en la psiquis de los autores sociales con mayor nivel educativo y cultural. Por más incómodo que nos resulte ese dato, debería impulsarnos a reflexionar sobre el nuevo papel de la esfera privada en el ideal de la democracia ciudadana, como lo han hecho Robert Vela y sus colegas, 1985. Por otra parte, en los últimos tiempos, un sector del feminismo académico ha comenzado a afirmar que la menor participación en la vida cívica se debe parcialmente al propio liberalismo. Stephenie Kunt, 1992, por ejemplo, sostiene que el pensamiento político-liberal deja fuera del discurso político ciertos valores como el cuidado, la necesidad y la dependencia. En la medida en que ese pensamiento relega dichos valores a la esfera privada y al universo femenino, también estaría disuadiendo a las mujeres de participar en la vida política. No obstante, como esperamos haber demostrado, ese discurso abstracto e impersonal de la esfera pública se ha incorporado a la vida privada y si bien el proceso presenta algunas imperfecciones, ha contribuido a que las mujeres adquieran esa autonomía que según el pensamiento feminista les será negada en su papel de cuidadoras. Ahora bien, tal autonomía resulta problemática, pues se funda en el discurso y en los valores de la cultura consumista y al poner el acento en los derechos sufre de grandes falencias en materia de obligaciones. B.A.C. Einstein 1995 Así y todo, el lenguaje mercantilizado de la autorrealización individualista es, en este momento, el único que comprendemos lo bastante bien como para abrir nuestras relaciones a un proyecto de autonomía, igualdad y satisfacción emocional. Esto no supone una negación del carácter precario de ese lenguaje ni de la futura necesidad de trascenderlo, pero en la sociedad consumista que de hecho habitamos, las mujeres podemos usarlo para someter nuestras relaciones a las formas de negociación y responsabilización equitativa que ya han sido legitimadas por la esfera del intercambio comercial. Mientras que el comienzo de este trabajo presentaba un interrogante sobre el sentido del amor en la cultura contemporánea desde una perspectiva yurkeniana, la conclusión corresponde al legado intelectual waveriano. Con el estilo analítico que le aportó a la sociología Max Beba logró transmitirnos la idea de que los beneficios de la modernidad también constituyen pérdidas y la noción de que la sociología no puede arbitrar entre valores enfrentados. El advenimiento de la modernidad acarrió pérdidas irrecuperables en el sentido del amor sobre todo en cuanto a la relación entre éste y la virtud moral así como también en cuanto al compromiso y la estabilidad de la pareja. Sin embargo esas pérdidas son el precio que pagamos por el mayor control de nuestra vida romántica el mayor autoconocimiento y la igualdad entre los sexos. Preguntarnos si estamos dispuestos o no a pagar ese precio es importante pero resulta vano pues ya lo hemos pagado. En el futuro cercano los ideales de igualdad y autonomía podrán sobrevivir sólo al costo de que prosiga su asociación con el lenguaje hedonista y utilitario de la cultura posmoderna. Ojalá que una mejor comprensión de las pérdidas y las ganancias acarriadas por la condición posmoderna del amor nos dé el poder de elegir y controlar tanto nuestro destino romántico tanto como nuestro destino social.